Muy buenos días y gracias a todos ustedes porque siempre esperan una nueva entrega de su segmento en la revista. El primer del año pasó ya el 2015. Para este 2016 vamos a empezar, vamos a reiniciar con buen ánimo, con buen pie y a todas las fundaciones y las organizaciones que tienen la oportunidad de ejecutar sus proyectos y conseguir recursos y también presentar con tiempo sus reportes en el Ministerio de Economía y Planificación para poder solicitar financiamiento para sus proyectos que ya a mediados de año ya deberían de estar esos documentos depositados en la ASFL. Así es que ya lo saben a todas las organizaciones no gubernamentales, este es el tiempo y creo que si lo creemos, si nos lo proponemos, podemos lograr muchas cosas. Les recordamos a todas las personas que nos siguen que lo pueden hacer en Instagram, en Twitter como arroba mal fibrito y también usted puede ver este segmento en YouTube como ONG en la revista y un saludo a todas las personas que nos están escribiendo, que están en sintonía a Altemar, a la doctora Ana de Fundación Voces para Sordos y a la gente de Jaina también, muchísimos saludos. En esta mañana tenemos un invitado muy especial, tenemos a Willy González de la Fundación Voces de Esperanza para los Hijos de Machepa, su nombre completo, que vamos a hablar más adelante de eso. Y también tenemos a la directora del Departamento Legal de la Fundación, a la señorita Clavel. Clavel López, muy precioso Clavel, tu nombre, un Clavel. Así es que les damos la bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos un poquito, Willy, me llamó mucho la atención lo de Voces de Esperanza para los Hijos de Machepa. ¿Por qué los Hijos de Machepa? Primero, gracias por esta invitación que nos hace y realmente nos sentimos complacidos de estar aquí. Los Hijos de Machepa. Los Hijos de Machepa vino el nombre porque en la República Dominicana se da la naturalidad de que real y efectivamente los olvidados, los oprimidos, los últimos de la fila, no tenían un nombre que realmente los identificara con su realidad. Y por eso nace los Hijos de Machepa. Es un nombre despectivo que naturalmente la República Dominicana lo conoce a esta forma, pero es la mejor forma de expresión de conocer a los olvidados, los oprimidos y los últimos de la fila, que en este caso son los Hijos de Machepa. Cuéntanos un poquito, ya ustedes tienen dos años de trabajo y veo que en estos dos años de trabajo han sido muchas las ayudas sociales y las actividades que ustedes están realizando. Cuéntanos un poquito así para que las personas lo conozcan y sepan lo que ustedes están haciendo actualmente. La Fundación Voces de Esperanza para los Hijos de Machepa en este momento, ya el año 2015 que acaba de concluir, llevó a cabo numerosas actividades sociales que fueron directamente enfocadas a la persona de clase baja, o sea, de la clase más humilde del pueblo dominicano como es nuestra visión. En este caso, en el año 2016, ya que tenemos una agenda muy apretada en materia de proyectos que van directamente a esa clase, nosotros queremos implementar ese programa de desarrollo social que va enfocado, reitero, a la clase de poseída y que no obstante a ser de poseída, sino que están desamparadas. En este caso, vamos a implementar un programa determinado y denominado Familias en Valores. Ese programa está dirigido, enfocado a la familia que está desorientada, que tiene problemas intrafamiliar y que, dicho sea de paso, va a fortalecer el ánimo espiritual de la familia. No obstante a ese programa también hemos ya llevado a cabo el programa, los programas como fueron en el año 2015, cero niños descalzos en estas navidades, donde dimos casi 1863 calzados a niñas y niños que fueron calzados y que, dicho sea de paso, no tenían la oportunidad en ese momento de tener un calzado. Nuestra institución llevó a cabo ese plan y con éxito fue hoy conocido y materializado. Ustedes también hicieron una recolecta alimentaria. De verdad que es primera vez que yo veo que una fundación se involucra en esto. Regularmente las organizaciones suelen hacer este tipo de actividad quizás para final de año, para alguna fecha en especial. Cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia de ustedes en esta actividad. La recolecta alimentaria fue todo un éxito, gracias a la voluntad de muchas personas generosas que dieron su mano, amiga. Dimos el paso en los sectores involucrados donde existe mayor pobreza. Lo hicimos en el sector de Villa Liberación, lo hicimos en el sector del Almirante, en San Luis y más que ahí también fueron partícipes en el sector del Perla Antillana y los sectores José Francisco Peña Gómez. Gracias a Dios dimos alimento casi a dos mil familias. Pero no obstante a esto, esta participación de la recolecta alimentaria dio como resultado un análisis de cómo viven las personas y qué comen a las 12 dentro de los barrios marginados. ¿Por qué? ¿Qué comen? ¿De qué se alimentan? Bueno, cuando nosotros fuimos a llevar saco de arroz a donde un señor que es minunválido me dijo que tenía tres días que no había podido poner un caldero en su casa. Ese hijo de Machipa, cuando le llevamos ese saco de arroz, lo primero que nos mostró una buena sonrisa. Pero no obstante a eso, nosotros llegamos a hogares a llevar ese éxito de esa recolecta alimentaria donde también nos manifestaron que había llegado una alegría a su casa. ¿Por qué? Porque cuando tú le llevas una compra a un minunválido, ese minunválido que no tiene fuerza alguna para salir a buscar el sustento por nuestra institución y llega a eso, bueno, pues se sienten totalmente complacidos. De manera que fue todo un éxito y el pueblo machepista, como lo hemos denominado, la clase más humilde de la República Dominicana, con este tipo de actividad se ha sentido y se seguirá sintiendo complacida. Porque lo que hacemos, lo hacemos con el único interés de que la clase humilde de la República Dominicana pueda sentirse satisfecha con un trabajo social que identifique su realidad. Clavel, ustedes van a realizar este proyecto de Familias en Valores. ¿Quiénes le están apoyando para ejecutar esta iniciativa? Bueno, este proyecto mayormente lo llevamos dirigido a la unión familiar, a rescatar esos valores, con la colaboración y participación del Ministerio Público. La Procuraduría Fiscal de la Provincia de Santo Domingo ha hecho alianza con nosotros para llevar a cabo este proyecto, que lo hemos denominado Valores en Familia, con el objetivo de rescatar esos valores que se han venido perdiendo con el tiempo en la sociedad. El núcleo familiar se ha destruido en base a qué? A la desunión, al desamor, a la inequidad, al desapego por un hijo, por un padre, por un abuelo. Esos son los valores que hay que rescatar, que hay que buscar, porque eso va a llevar a una sociedad de paz, de amor, de tranquilidad. Entonces, el Ministerio Público, tenemos conocimiento que es con eso que trabaja, con esa violencia que lo generan esos valores que se han perdido. ¿Ustedes van a iniciar un proceso de talleres con las familias? ¿Cómo ustedes lo tienen enfocado? ¿Ya tienen identificado la cantidad de familias a las cuales ustedes se van a dirigir? Mira, tenemos ya el levantamiento, tenemos la maqueta del proyecto. Va a ir dirigida al sector del Almirante, Villa Liberación, Herperla Antillana. Con esa familia, desde el núcleo familiar, va a ir dirigida a tres puntos. Primer punto, orientar a los niños de seis a ocho años sobre el valor de los valores, sobre esa situación que a veces ven en la casa, que ellos a veces la adoptan como normal, que no es normal. Entonces, esos niños hay que filtrarle esa información, hay que llevarlo de la mano a que entiendan el valor al padre, el respeto a la mujer, al amiguito, que a veces en los colegios se ve ese maltrato y a veces que lo ven en la casa. Eso es lo que hay que rescatar. Al padre, que respete a la mujer como su madre, no como su esposa, porque a veces, ay, yo le doy y no es mi madre, pero a eso hay que respetar. Hay que querer a la mujer como un ser humano, que muchas veces los esposos maltratan a la mujer. Este es un proyecto muy novedoso. Es primera vez que ustedes se van a involucrar en trabajar así con la familia y de mano con la Procuraduría, ¿no? Es la primera vez que lo vamos a hacer con el Ministerio Público, porque, gracias a Dios, el Ministerio Público, a través de la titular magistrada Holgadina Llavería, nos abrió las puertas a los hijos de Machepa y le presentamos nuestras inquietudes con el proyecto y con mucha facilidad. Dijo, estas puertas están abiertas para los hijos de Machepa. Y fue desde ahí donde nace la idea de horquetar y materializar el proyecto. No obstante, queremos manifestar que el proyecto también estará involucrado el sector cristiano, porque donde no existe la espiritualidad, no existe el amor de Dios. Entonces, en todos los proyectos que los hijos de Machepa van a implementar, está la espiritualidad, está Dios. Y entonces, ahí ese punto es el primer punto esencial, el punto espiritual, porque si la familia tiene la espiritualidad de Dios, los problemas intrafamiliares menguan a cero. Entonces, en este caso, dentro del proyecto, va a ir puntualizado la espiritualidad. Willy, los recursos, porque yo veo que ustedes, con sus dos años ya de trabajo, como decía al principio, han hecho varias actividades. Y en las redes sociales los veo bastante activos, en las actividades que organizan las instituciones del Estado, fundaciones también los veo bastante activos. ¿Con qué recursos ustedes cuentan y con qué apoyo? Bueno, realmente nosotros, en este momento, no estamos recibiendo recursos del Estado Dominicano. Ahora, amigos, empresarios, se han solidarizado, han dado una mano de amigo y han dicho, pueden contar con nosotros. Y hasta este momento, esos amigos son los que han sido solidarios y son los que real y efectivamente nos han dado la mano, reitero. Y por esa razón hemos llevado todo este tipo de actividades. No obstante, vamos en camino a que en este año 2016, los hijos de Machepa podamos tener, podamos incursionar en el proceso del tren gubernamental en términos de que podamos ser beneficiados con los suicidios que da el gobierno a las ONG. Estamos preparándonos en esa materia. Por consiguiente, creemos que producto de este trabajo que hemos llevado a cabo en la sociedad dominicana, el gobierno va a ver con beneplácito de que los hijos de Machepa puedan ser introducidos en el presupuesto del próximo año, porque ya este se ha agotado, el proceso del 2015, que no pudimos participar, pero creemos firmemente que eso será así. Bien, Willy. Gracias, Willy. Gracias, Claudel, por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos. Es bueno que las personas conozcan que hay cantidad de organizaciones que están haciendo un trabajo y la población, los empresarios, las demás organizaciones deben de sensibilizarse y brindar su mano amiga, conocer, palpar lo que realmente se está haciendo. Ya se nos hago todo el tiempo, pero vamos a hacer una segunda entrega. Yo sé que tienen muy buenos proyectos, especialmente para los años venideros y como ya tú señalaba, este espacio es de ustedes. Así es que las puertas están abiertas y a todas las personas que nos ven, les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales. Pero antes de irnos, quiero darle un consejito a todas las chicas que visite la tienda Omi Store. Si usted quiere lucir acorde a la temporada, para alguna fiesta en especial, usted va a encontrar allí todo lo que usted necesita. Está ubicado en la calle San Francisco de Macorís, número 58, esquina Ricardo Pitini. Y les recuerdo también que en el sector de Invivienda, la Fundación Voces para Sordos, tiene una actividad, una entrega de juguetes. Son muchas las organizaciones que están trabajando con los niños porque hay muchos niños que quisieran disfrutar de un juguete y no tienen la facilidad. Usted, empresario, usted involucrese, solidarícese y visite allí en el sector de Invivienda. Así es que ya lo saben, el anuncio está hecho y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Continúen con la programación de Digital 15. Hasta la próxima.